Como muchos ya sabéis, España está ante su gran oportunidad para alcanzar el Olimpo de las mayores economías del mundo. La transición energética representa una de las mayores esperanzas que el país ha tenido en su historia. Sin embargo, convertirse en una potencia energética de primer orden y generar cantidades ingentes de energía no es suficiente para que España pueda desarrollar todo su potencial. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es el principal problema al que España se está enfrentando en su camino al estrellato y si ya es demasiado tarde para que éste pueda ser resuelto. Así que nada, pónganse cómodos que ahora mismo comenzamos. Como decía, España está ante una oportunidad única para desarrollar su economía de una vez por todas y atraer un montón de inversión extranjera e incluso llevar a cabo una reindustrialización limpia que genere riqueza y mucho empleo de calidad para el país. La base de toda esta aventura será la generación de energía renovable a gran escala. Una energía que provendrá principalmente de la energía hidráulica, la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica, tanto terrestre como offshore, es decir, marina. Todo esto proveerá al país de energía eléctrica a un precio estable garantizado, lo que nos dará una ventaja competitiva con respecto al resto de países. ¿Por qué? Bueno, para empezar, España es el país con más horas de sol de toda la Unión Europea. Además, España tiene superficie de sobra para instalar un montón de potencia tanto eólica como fotovoltaica. Nada más y nada menos que 7.905 kilómetros de costa y por si todo esto fuera poco, nuestra orografía nos permite aprovechar muy bien el agua para generar energía gracias a que contamos con muchos desniveles. Vamos, que España es el paraíso de las renovables y además somos miembros de la Unión Europea, por lo que somos un socio preferente para un montón de países. Todo este ecosistema se tiene que complementar además con proyectos de almacenamiento de energía que nos permitan tener energía aun cuando no sople el viento o no haga sol. Por ejemplo, con las grandes centrales hidráulicas irreversibles que aprovechan el agua una y otra vez sin consumirla, elevándola cuando sobra la energía y dejándola caer para producir energía cuando falta. De la misma manera que necesitamos almacenar energía, España necesita electrificar su economía, electrificando su industria, adoptando masivamente el coche eléctrico y sustituyendo las calderas de gas por bombas de calor. El resultado de todo esto está siendo muy positivo. No solo estamos reduciendo drásticamente nuestras emisiones y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la transición energética, sino que también estamos emancipándonos de las dependencias que tenemos con los países productores de combustibles fósiles. Unos países que a menudo chantajean a los países consumidores de estos combustibles fósiles y que son tristemente conocidos por su nulo respeto a los derechos humanos. Y por si todo esto fuera poco, España puede atraer a un montón de industrias intensivas en energía. ¿Por qué? Esto es muy fácil de entender. Primero porque la energía renovable es más barata y su precio es más estable. Segundo porque al ser limpia las empresas no tienen que pagar los derechos de emisiones que la Unión Europea obliga a pagar a aquellas empresas que contaminen utilizando energía proveniente de combustibles fósiles. Tercero porque al utilizar una energía autóctona producida aquí no se ven afectados por conflictos internacionales y tienen un suministro estable y seguro. Además España es un país con mano de obra cualificada y con mucha seguridad física por lo que el país se puede convertir en un auténtico paraíso para la industria. Esto beneficia al país creando empleo de calidad, fomentando la innovación y enriqueciéndolo a través de los impuestos que pagan todas estas empresas. Todo esto es muy bonito y seguramente aquellos que veáis Memorias de Pez ya los habíais puesto que os lo he contado alguna que otra vez más. Sin embargo, todo este cuento de hadas está en peligro. Si todo esto que os acabo de contar se cumple, España producirá, consumirá y exportará una cantidad mucho mayor de energía eléctrica y esto plantea retos para los que hoy en día el país no está preparado. ¿Por qué? Bueno, de nada sirve generar un montón de electricidad si no eres capaz de llevarla allí donde ésta se necesite. Imagina que España es un cuerpo humano y que los órganos vitales son las familias españolas, las empresas y los países de nuestro entorno. Los órganos, para que funcionen correctamente, tienen que recibir oxígeno y nutrientes a través de la sangre y para ello tenemos el sistema circulatorio, es decir, arterias, venas y capilares que llevan toda esa sangre a los órganos. Pues bien, en nuestro caso la sangre es la energía y el sistema circulatorio sería la red eléctrica. Siguiendo con nuestro ejemplo, el problema de nuestro cuerpo es que está preparado para llevar muy poca sangre a nuestros órganos y a medida que el país siga creciendo y sustituyendo como vector energético el gas y el petróleo por energías renovables, necesitaremos más arterias, más venas y más capilares para que los órganos no se mueran. Vamos, que España tiene que invertir y desarrollar mucho más su red de transporte y distribución de energía eléctrica si quiere aprovechar el tren que está pasando por delante de sus narices. Sin embargo, esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, prepárense, porque ahora mismo vamos a explicar cómo llega la electricidad desde las plantas de generación eléctricas hasta nuestros hogares y las industrias, porque de verdad que este proceso es una auténtica pasada. Como muchos sabéis, la electricidad pasa por un proceso de generación, en el cual distintos tipos de energía se transforman en energía eléctrica. Esta electricidad se genera en las centrales eléctricas que pueden ser renovables, no emisoras o no renovables. En el terreno de las renovables tenemos a las centrales hidroeléctricas, que son los típicos pantanos con presas que veis desde las carreteras, tenemos los parques eólicos y las plantas solares. Después, dentro de las energías no emisoras, tenemos las centrales nucleares, que son capaces de generar electricidad sin emitir gases a la atmósfera y que la taxonomía europea incluye como energía verde, pero no renovable. Y por último, tenemos las fuentes de generación eléctrica más contaminantes, que son las centrales térmicas que generan electricidad a partir de la quema de carbón, aunque están ya desapareciendo de España, y en menor grado, pero también emisoras, las centrales de ciclo combinado que generan electricidad a partir de la quema de gas, pero que temporalmente continuamos necesitando para asegurar el suministro 24-7. Bien, sea cual sea el origen de la electricidad, esta tiene que transportarse a través de cables de alta tensión hacia aquellos lugares donde se demanda energía, desde ciudades hasta industrias. En España, la encargada de gestionar toda esta infraestructura de muy alta y alta tensión es una empresa llamada Red Eléctrica. Esto vendrían a ser las arterias de nuestro cuerpo. Red Eléctrica de España, REE, es una empresa privada, aunque el 20% de esta es propiedad del Estado a través del SEPI. La empresa tiene un papel crucial para asegurar que la electricidad generada en las plantas de energía llegue de manera segura y eficiente a los puntos de distribución. Tras la generación y el transporte, el siguiente paso es la distribución, o siguiendo el sinónimo antes mencionado, las venas y capilares de nuestro cuerpo. En este caso, la energía eléctrica llega de líneas de muy alta y alta tensión a las subestaciones de distribución, que reducen la potencia para que la electricidad llegue con seguridad a los hogares y las industrias a través de líneas de alta y baja tensión. Estas subestaciones de distribución y estas líneas de alta y baja tensión las implantan y pagan las empresas distribuidoras. Como la actividad de la red eléctrica se trata de un monopolio natural, ya que no tiene sentido duplicar las infraestructuras, las empresas de transporte y distribución no pueden fijar libremente el precio de sus servicios y su retribución viene determinada por ley. Y tampoco pueden decidir libremente dónde hacer las inversiones ni cuánto invertir. Es el regulador el que se encarga también de hacer la planificación de la red. El cuarto y último paso ya es el del consumo, que se lleva a cabo en viviendas, comercios, fábricas, etc. Bien, ¿y dónde está el problema? ¿Por qué he empezado el vídeo diciendo que todo el ecosistema está en peligro? Bueno, donde tenemos los mayores problemas es en el paso 2 y 3, es decir, en el transporte y la distribución de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque resulta que la industria y el transporte que quieren descarbonizarse, por razones medioambientales, pero principalmente económicas, y sustituir el gas y el petróleo por energías renovables, demandan grandes cantidades de electricidad. Pero la red actual no tiene hueco suficiente para todas esas empresas que no pueden acceder a esa energía limpia, autóctona y más competitiva. Por poner un ejemplo, el potencial de descarbonizar con electricidad el calor industrial es del 50 al 60%, aproximadamente 200 teravatios hora adicionales, es decir, un 80% más que la demanda actual, que es de unos 250 teravatios hora. Y esto sin contar con las nuevas industrias, como los centros de procesadores de datos, que ya quieren instalarse en España gracias a estos precios competitivos que brindan las energías renovables. No tiene sentido que haya energía del sol, del viento y del agua disponible y no se pueda llevar a aquellas zonas industriales, puertos, etcétera, que demandan energía descarbonizada, obligándolas a permanecer dependientes de los combustibles fósiles en un escenario donde la lucha contra el cambio climático es un imperativo legal, pero también una grandísima oportunidad económica. La buena noticia es que la falta de inversión que hace que la red eléctrica sea insuficiente y no se transforme al ritmo que se están transformando las fuentes de generación de energía es un problema meramente administrativo, por lo que es resoluble. Es el regulador el que determina el desarrollo de la red y las inversiones que deben hacerse en la misma. Una buena planificación que anticipe y retribuya adecuadamente estas inversiones y un mayor grado de flexibilidad que permitan hacer los cambios necesarios en el corto plazo es la auténtica solución. En conclusión, las perspectivas de futuro para España son muy ilusionantes, sin embargo, todo va a depender de cómo y cuándo actúe la administración. Repasemos la lista de deberes. 1. El regulador debe de planificar una red eléctrica para que la energía llegue a todos los polos industriales, puertos, polígonos o empresas que ya desean descarbonizarse. 2. Permitir y retribuir el aumento de la inversión en infraestructura eléctrica tanto en transporte como en distribución como en digitalización de la red para todas las industrias que quieran descarbonizarse y para dar respuesta a aquellas nuevas industrias que, atraídas por los precios más competitivos de las energías renovables que dispone nuestro país, se quieran instalar en España. 3. Aumentar las interconexiones eléctricas entre España y los países del entorno, especialmente con Francia, que es la puerta de entrada al grueso de la Unión Europea. 4. Simplificar y aligerar los trámites burocráticos que implican la otorgación de permisos y licencias para el desarrollo de todas estas infraestructuras, así como estandarizar los procesos y requisitos. 5. Aumentar la capacidad de almacenamiento para poder almacenar energía del sol y del viento para usarla durante todo el día, todos los días del año. Quizás un buen primer punto de partida sería reenfocar la planificación actual de la red para que se priorice el acceso a la industria en vez del acceso a nueva generación renovable. Actualmente, el 90% de las conexiones están reservadas a las nuevas plantas de generación, dejando solo un 10% a la industria. Enfocarse desde ya a la industria permitiría a España comenzar con todo el proceso de descarbonización, reduciendo significativamente las emisiones de nuestro país. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se podrá solucionar a tiempo el problema de la planificación de la red eléctrica? ¿Conseguirá España convertirse en una gran potencia industrial? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, compartirlo y por supuesto suscribirte al canal. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.